Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, empieza Ranked Permadeath, segunda temporada Amigos, antes de empezar vamos a explicar un poquito las reglas que tenemos y todas estas vainas Pero vamos a ir abriendo los alfapack que tenemos por aquí Tengo que decir que he puesto muchas reglas que me comentasteis, ¿vale? Otras las he descartado, más que nada porque sea un poco más fluido absolutamente todo, ¿vale? Por tanto, ¿por qué estoy abriendo los alfapack? Porque hay una regla que tiene que ver con ellos, ¿vale? Como tiene que ver con ellos, pues vamos a abrir todo para que no tengamos ninguna complicación, ¿vale? Por cierto, ¿de qué trata Ranked Permadeath? Para aquella gente que sea nueva y no sepa de qué va todo esto, ¿vale? Ranked Permadeath es una serie que trata sobre jugar Ranked, como su nombre indica, Permadeath Que significa que cada vez que un operador muera en una ronda se dejarán de utilizar, ¿vale? Es decir, si yo ahora mismo juego con flores y me matan a flores, no podré volver a utilizar a ese personaje ¿Hasta dónde llega esto? Pues literalmente hasta que me quede sin personajes, ¿vale? He puesto ya todos los personajes de azul como estáis viendo para indicar que están vivos, ¿vale? Tanto atacantes como defensores Cuando un operador muera, vendré aquí manualmente y le pondré el rojo ¿De qué? Pues eso, de que ha muerto ese operador no se podrá volver a utilizar, ¿vale? Ahora bien, ¿se pueden revivir operadores? Entonces, sí ¿Cuántas veces se pueden revivir operadores? He puesto, ¿vale? Para que una de las reglas sea que no se pueda revivir a un operador más de tres veces, ¿vale? Es decir, me matan a striker Venga, lo puedo volver a revivir Venga, vamos Segunda vez Como hemos dicho, lo matan Venga, lo vuelvo a revivir Lo matan, lo vuelvo a revivir Un máximo de tres veces, ¿vale? No más, porque creo que sería exagerado De hecho, en la anterior temporada hubo operadores que lo mismo lo reanimamos como cinco o seis veces Como por ejemplo montaña y alguno de estos Pero bueno, vamos a ir con todas las reglas que hemos estado poniendo Por ejemplo, por cada rango subido se subirán O mejor dicho, se sumarán dos vidas extras Es decir, si yo ahora mismo subo de cobre cinco a cobre cuatro Dos vidas extras que gano De cobre cuatro a cobre tres Otras dos vidas extras, ¿vale? Por cada 250 likes en cada vídeo de Rankers Permadez Será una vida extra He bajado los likes para que literalmente sea más fácil ganar vidas, ¿vale? Aparte, ya no solo podré ganar vidas extras con vuestros likes ¿Vale? Es decir, cada 250 vidas Madre mía, cada 250 Cada 250 likes una vida extra Sino que encima cada 50 comentarios que haya en cada vídeo Será una vida extra Así que desde ya, amigos Venga a estas vidas extras que yo las vea Venga a estos comentarios Porque va a ser bastante potente Quiero que esta serie dure bastante, ¿vale? En principio va a ser todos los días O tres, cuatro días por semana Esta serie Así que, lo dicho, la duración será de una hora, hora y media Dos horas de duración Así que, amigos Ya sabéis, ¿vale? Apóyenla Más cositas Más de 10 kills por partida También me harán ganar una vida extra Por cierto, todo esto que estoy comentando Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Para que todo el mundo lo tengáis resumido y tal ¿Vale? Lo he dicho Más de 10 kills por partida Más de 10 bajas que yo haga por partida Como tal me darán una vida extra Si mato a alguien a cuchillo Otra vida extra, ¿vale? Por cierto Esto que estoy haciendo aquí Por cada alfapack Que saque Me dará O que gane Ya que esto es bastante aleatorio El tema de los alfapack Me dará una vida extra Ahora bien ¿A quién le voy a dar esa vida extra? Si, por ejemplo Ahora me ha tocado algo para Glass Será a Glass A quien pueda revivir ¿Vale? Si Glass no está muerto Esa vida se pierde ¿Vale? Por ejemplo Aquí más de lo mismo ¿Esto para quién es? Vale Un gato Pues aquí la vida No sé La verdad es que aquí no la he pensado ¿Verdad? ¿Qué pasa si me dan un amuleto? Ahí está guapo, ¿eh? Equiparen todos Podría que equipar en todos La verdad está guapo, tío Equipo en todos Igual me arrepiento mucho ¿Por qué está negro para atrás? No, no me quepalo por si acaso Vale La siguiente sería Si planto o quito la bomba Sería otra vida extra Al final el tema de plantar Tiene un riesgo Al igual que el tema de desplantar También tiene un riesgo Porque a no ser que sea Cuando todo el mundo está muerto ¿Vale? Pero cuando me salga Un Black Ice O cuando me salga Una skin de armas ¿Qué debería hacer? Eso no lo sé ¿Vale? Eso quiero que me lo diga A personas en los comentarios Y por último Para ganar vidas extras Si mato a un hacker Son tres vidas extras ¿Vale? Al final ¿Cómo voy a hacer el tema de Venga, vamos a hacer ya Por fin este ¿Cómo voy a hacer el tema de hacker? Aunque me encuentre un hacker en partida Esa partida va a contar ¿Vale? Lo siento mucho Estos rankings primadex Esto no es un juego de niños ¿Vale? Esto no es un juego de Ay, no es hacker No cuenta Cuenta ¿Vale? Me cabreo Y todo lo que tú quieras Me da bastante igual ¿Vale? Es la vida Endura ¿Vale? La vida no tiene Correcciones Vamos a decirlo así ¿Vale? Ahora bien Cosas negativas De todo esto Si bajo de rango ¿Vale? Que también te digo Es muy complicado Me quitarán dos vidas ¿Vale? Es decir, quitaré dos vidas Aleatorias Además Si en una partida Hago cero kills También me quitarán Una vida ¿Vale? Es decir Si hago más de diez Me dan Como he comentado Creo que era una vida extra Lo tengo aquí apuntado Y si hago cero kills Literalmente me quitan una vida ¿Vale? ¿Por qué? Por malo ¿Vale? Literalmente así Así que bueno Gente Vamos a empezar ya con todo esto Además he hecho una cosita Y es que desde aquí Puedo controlar directamente La música Para pararla y ponerla Así para que en estos momentos Donde estoy hablando Pues pueda poner la música O cuando por ejemplo No quiera comentar nada Pongo la música Porque a lo mejor Esto ahí todo es motivo Y diga Me he cagado a vivo ¿Vale? Pues ahí Pongo esto Pero bueno Empieza Ranked Permadex Venga vamos al lío Primera partida Por cierto Llevo sin jugar Desde el día 28 Lástima porque Lo peor es que me puse A jugar y tal Para Fuera Villa por favor Me puse a jugar y tal Para calentar y eso Y al final he hecho Como la anterior temporada Bueno a ver La anterior temporada Vamos a hacerle caso El volumen de esta gente A ver así mejor Vale Ya sabes que yo soy un Vale perfecto Mejor así ¿Qué es esto? Ah vale café Bueno vale No me importa Vale Por cierto gente Bueno como ya sabéis Una de las cosas que me molestan A mi mucho en los juegos Es literalmente Sonidos Los sonidos Una brava Por la caricia Es decir Ahora mismo Que todo el mundo hablando Bla 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 Mientras yo estoy intentando hablar No es que me molesta O sea Me callo Para no molestar Aunque no me estén escuchando Pero bueno En fin Amigos Tienes bastantes ganas de empezar Con la serie la verdad Y una cosa Que sí que Va a cambiar con respecto Me voy a tener montaña Madre que me parió Una cosa que va a cambiar Con respecto a la temporada anterior Es que voy a intentar divertirme En esta serie Vale Es decir Si salgo por una ventana Porque me apetece Aunque sepa que voy a morir Al 90% Voy a salir Vale Porque me apetece Vamos a Tratar esta serie Algo más Más chill Vale Vamos a ponerla Si un Fenrir Bueno Si quiero empezar a Fenrir Es decir Quiero divertirme Vale La temporada Se lo pasé un poquito mal Y estaba bastante estresado Ya al final Porque es como Joder tío No se que No se cuanto Amigo Me da igual Vale Quiero divertirme un poco Así que bueno Vamos solido Bueno Aquí tenemos ya un capitán Vale Dicen Kitchen Primera ronda Kitchen Venga va No voy a decirle yo que no Ya que están hablando Vale ¿Con quién nos ponemos nosotros aquí? Vamos a ponernos con un Wama O incluso con un Tachan Vamos a quitarnos así Aperadores mierdas de primera Vale Este listo Esta no vamos a ponerle este La Bering Por favor Se me ha quitado todo esto tío Creo que en algunos ciclos Tenía puesto Y aquí le metemos Una alarma Había quedado yo en cocina Había quedado yo en pastelería Y amigos Aquí Hay un ruso Y no van a sacarme de mi trinchera No hay drones en el mundo Para parar esta vaina Vale Quitamos música Música afuera Uh Tenía ganas gente Tenía ganas de esta vaina Yo si eh Tenía bastantes ganitas Uy se me va ¿Sabes qué pasa? Que estaba jugando hace unos días Estuve jugando a A A que estuve jugando tío A Helldivers Bueno Hace un par de días Como tal Y ahora pues En fin La sensibilidad la tengo bastante Rareta Vale Una alarma Justamente por aquí Alehup Aquí cerramos Tío Tengo la sensibilidad muy alta eh No sé si es porque se me ha cambiado en el juego No creo que se me haya cambiado aquí eh Pero bueno Vale hemos puesto una allá Vamos a poner la otra por aquí Eh Voy a poner un segundillo Sensibilidad La verdad Porque No debería ser cambiado No Está todo bien Vale está bien Simplemente es que nada No estoy acostumbrado a jugar con esta sensibilidad Vale Pues amigos Nos quedaremos por aquí va Ah Ah No recarga Venga Vale Este tío ha puesto las cosas Vale tenemos pues toda esa alarma allí Aquí deberían tirar Ganadas y todo esto Tengo una sensibilidad muy alta Aria No Reinforcimientos No Ok Vale Madre mía Vale bueno a ver Hemos hecho aquí una primera aquí Le hemos intentado matar a este Le hemos quitado también Incluso así vida Adiós Aquí A muerte A ver Hemos hecho gastar He salvado bastante Con las dos herramientas Esta Aquí lo he dicho Vamos a intentar dar espectáculo Vale hemos dicho que hay dos En pastelería Panadería Vale van a abrir Actualmente aquello Vale A ver Hemos aguantado Como Como Tenía ganas de empezar la serie De verdad Me han gastado bastantes cositas Las granadas que ven las he timeado Digo vale Digo no voy a correr de todo Digo esta me puede matar Tengo bastante vida Me puede pegar una así Increíble 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 Y por cierto Tachanka muerto Vamos a apuntarlo por aquí Tachanka Death Oye Lo mejor que nos puede pasar Es que matemos O sea Que matemos Y nos mane Es decir Que no muramos Para nada ¿Sabéis? He reaccionado un pelín Oh Que pena He reaccionado un pelín tarde Bueno Train Opening the floor Bien amigo Bien ¿Me la he matado? No lo sé He's on second floor Nice Madre Bien Muy bien Ponte aquí metido a la derecha Perfecto tío Ah Nice He's on floor On floor Careful Doctor On floor Es en el Bueno en el piso El piso arriba On second floor Careful En el suelo Pero claro El suelo puede ser abajo Arriba Vale 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 Vamos Vamos Lo he hecho Y así desde aquí Puedo poner directamente la música Es decir Que no quiero la música La quito desde esta mesa Está afuera Qué bien Bien Vale Vale Hemos herido a uno Matado a uno Matado a uno ¿Quién es el que ha matado gente? ¿Quién era este primero que maté tío? No me he dado cuenta Era una finca No lo sé Vale Tachanka muerto Vamos a ir ahora mismo arriba Tened en cuenta Tened en cuenta que por cada Prácticamente cada partida Que ganemos ¿Vale? Vamos a decir así Es un rango ¿Vale? Así que por cada partida Son dos vidas extras Vale Vamos a ir Con una Solis Vamos a ir con una Solis Vaya Que estaba tan hecha mierda Vamos a intentar Bueno Vamos a jugar con ellos Simplemente Alarma Sí ¿Verdad? Sí Dice ¿Dónde están estos? Ah Es el otro ¿No? Sí Este Bueno Que dónde están Los 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 gordos ¿No? Estos gordos retrasados Ahorita me lo he dicho No sé qué ha dicho mi pana Estaba aquí atento con mis cositas Pero bueno Amigos Lo he dicho Voy a tener menos Miedo a morir La verdad Porque es que al final Si no No disfruto el juego Tío Y si no disfruto el juego Mira el marco de grabar Obviamente Vale Voy a tirar La cámara más Vale Eso es para que pueda escuchar De fuera adentro ¿Vale? Mucho mejor Vale Vamos a poner esa acá Esto por si saltan Aunque bueno Podría haberlo puesto en otro lado Vale Mi posición Me voy a quedar allí Para saltar Perdón Voy a reforzar Porque no estoy reforzando una mierda Pero necesito poner algo antes Un segundo Aquí debería poder escuchar El Rappel de ahí Vale Están repelando A ver aquí Rappeling careful I don't know where De hecho que están repelando Que tengan cuidado Hacia arriba así No escucho muy bien Puede ser que no esté acostumbrado Al sonido del juego Careful castle Y me mata Ah bueno Lo he matado Vale Lo he matado Vale A ver Por querer salvarlo Amigos Por querer salvarlo Tío Pero bueno Una pena A ver Lo he dicho Porque voy a salvarlo Lo siento mucho Me puede el ser Ser así Vale Si la ganamos Renta Lo malo Que ha sido una asla Kill Podría haber matado otro Con mucho mejor Utilidad ¿Sabes? Vale No han visto No han visto Al Rook ¿Eh? ¿Quieres un nuevo hatch? Hey Cap'Hank Hostia Tío Esta gente está Están panada Esta gente Están panada Tío ¿No es? ¿Uno más? ¿Piano? ¿Me están escuchando? Quiero ver si me están escuchando ¿Eh? ¿Pin 4? Bien hombre Bien ¡Vamos! Vale Bien Creo que me escuchan No lo sé Vale Vamos a meter por aquí A Solís Gente Esta baja Me ha dolido un poco La verdad Esperaba hacer grandes cosas Pero total Para que mi compañero no muriera He tenido que hacer ese prefire Le he pegado al tío Además no le he pegado La cabeza de primera Así como lo habéis visto Ese así me ha dolido La verdad Vale Imagínate Aquí abajo Vale Vale Igualmente Estamos quitando unos operadores Que a priori Nos dan un poquito igual ¿Vale? Vale Chimenea ¿Qué puedo pillarme para chichichimenea? No sé Aquí a priori No lo sé Una melusi No sé yo como No sé Aquí con Con melusi A ver Estamos muriendo en todas las rondas En la primera Vale Ahí estábamos ahí para morir Para hacer perder tiempo No hemos hecho perder demasiado tiempo Pero Bueno Al menos en la primera Hemos ganado bastante utilidad ¿Vale? Tema de granadas Tema de drones Hemos roto bastante En fin Que eso son Cosas que cuentan ¿Vale? Vale Ponemos esta acá No sé yo No pensé ni siquiera Donde ponerlo Pero bueno Cubriría esto Perfecto Ahí está Para donde quiera pasar Por acá Bueno Vale Curando puertas No sé como de bueno es eso Hey guys Hatch Vale Y esta sí que sí Vamos a ponerla aquí ¿Puedo romper? No puedo romper esto Qué pena Vale ¿Aquí me puedo subir? Sí Voy a romper esta Mira No me acuerdo cómo subía Lo siento No me acuerdo cómo subía Quiero poner este Me he tirado aquí Vale Vale Fuera música Perdón Le he dicho No he puesto muchas más reglas No he puesto mucho más reglas Porque al final se me olvidan Gente Tenéis que tener en cuenta Que al final Tengo que recordar Que ha llegado alguna de ellas ¿Vale? Esto se podría romper Vale Ahí ya veo huequito de la calle ¿Tiene un plástico? No No, no más No lleno No, 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 no lleno Estoy recargando Vale, la gota cae el tío Ya Se han colado por aquí Ya Mal hecho ¿Vale? 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 Ya Esta está Esta No he engañado gente Aquí me he visto muy sobrepasado Más que nada Porque no controlo muy bien a Melusi No sé qué podría haber hecho con ella La verdad Ya Está un poquito fracaso ¿Verdad? Vale Melusi Pasamos al ataque A ver Vamos bien igualmente 2-1 Lo malo, claro Que hemos muerto en todas Lo malo Joder Lo malo de esta ronda Es que ha muerto toda la gente De todos lados Y cuando me he querido dar cuenta Ya estaban Al menos Dos dentro Y luego se ha metido otro Desde la ventana Que ese carro Suerte Por cierto Ahí a la izquierda Es lo que ha pasado No habréis nunca rotación Porque ocurre esto ¿Vale? Bueno Aquí mala defensa Mala organización de la defensa Y voy a cogerme una IQ La verdad Pero me la han quitado Vale Ahora vemos aquí Pillar ¿Vale? Ya que aquí podemos pensar lo mejor Lo he dicho Mala defensa Tengo mala defensa Eso ahí a la izquierda Abierto Han podido pasar perfectamente Mi ángulo era Digo Vale Meto aquí la impresión Desde la derecha Digo No sé nada Me pongo a piquear la puerta Mientras hago que los compañeros Espere un poquito Vayan viniendo Pero nada Literalmente han entrado desde la izquierda Que estaba esa rotación abierta Cuando nunca debería haber estado abierta ¿Vale? Eso jamás se hace así Jamás Eso es una línea de disparos Viva Vale Necesito la música Necesito Escucharme Estoy apuntando a los operadores Luego ya os quitaré ¿Vale? Empezamos ya con Bleach Hay un Warden Un Frost Una Una de esto Me da un poquito igual Así que venga una Knock Venga Vale Vale Dice que Spawn killing amarillas Que ve Vale ¿Y eso? ¿Qué queda eso? Perdón Ah, tomo por culo Tiene muerto La mano El pobre está Esto está empanado Vale Tengo que acostumbrarme a la sensibilidad Me nota la sensibilidad muy alta A ver si alguno de estos salta No Se vuelve a morir otro Bueno, esto empieza a ser mal Vale Me siento a sensibilidad muy alta, tío Vale Hemos abierto Me ha encantado esa persona Vale Uno Aquí va a ser una locura Vale Tenemos esta cámara Abajo puede ver cositas Vale Aquí va a ser una locura Vale Pero creo que estaba mal puesto Vale Vale No tengo la puta Nadie No tengo la puta No tengo la puta No tengo la punta S tame la punta Seguí No hay Si Ahí sí La Mi La La El La No Este me ayuda amigo Vale, que presa de aquí, que tiempo tenemos Es un pailar, pailar, no le voy al inside, es un pailar Qué pena ese, la verdad, qué pena ese, qué penita ese Estaba abajo, vale La info creo que era al fondo, de hecho estaba al fondo Me imagino que se ha tirado pero no se ha escuchado nada Vale, van cocina, cocina Vale, nos quitamos de aquí ya una knock Gente, lo he dicho, perdonad, eh O sea, me encuentro súper al disgusto con la sensibilidad Lo he dicho al principio, me notaba muy Digo, uy, digo, está altísima, tío Aquí lo hemos hecho bien con respecto a la cámara Le quería haber tirado una granada Cuando me he dado cuenta, digo, vaya Que he cambiado las granadas en último momento por las cargas pesadas Vaya, por Dios Qué pena Lo he dicho, al saber que lo tenía al fondo Ahora pillo el personaje, al saber que lo tenía así al fondo A la izquierda, el segundo Digo, vale, este tío lo tenemos aquí Este tío de aquí no se va a mover Va a estar moviéndose entre la zona de Freezer Que fíjate que ha sido mala suerte, eh Porque se ha movido De baños al pasillo Pasillo, baños Ha sido yo darme la vuelta El tío que estaba de pasillo, baños Se ha metido directamente en Freezer Es como me cagaba vivo, tío Qué barbaridad Vale, no quiero un Striker Al menos no de momento Van a estar abajo, ¿verdad? Sí Ay, joder, pero hay una Jin Porque me están quitando todos los operadores que quiero Vale No sé cómo de bueno es actualmente meterme con Con un Glass, la verdad Vaya, además teniendo el humo Ya, el guarde, me refiero Vale, vamos a hacer aquí una cosita Vamos a hacer aquí un BTB Si nos podemos cargar de aquí a uno, ¿vale? De momento no me está gustando nada esto Porque podemos perder un máximo de Nueve operadores por partida O sea, me refiero a un máximo Porque al final, si quedamos 4-4-5-4 Cuidado Pues lo he dicho, ¿vale? Pues es una cagada bastante guapa O para acá, para que no me pille el pie, por si acaso ¿Qué es mi timbra, mano, tío? ¡Tío! Por Dios, madre mía Está haciendo esto lo propio, ¿no? Just wait, Jin Wait, wait I bait No sé si me está escuchando, ¿eh? Yo, Jin I bait Tío, venga, hombre No, no está en mi casa, tío No, no está en mi casa, tío ¡Ah! Jin y hija ¿Qué vas a dronear? ¡El mapa entero! Vale, pues nada Esto que quería hacer, no podemos hacerlo ¿1 pin 4? Está libre Vamos a ver si estamos aquí Sí, opos es fácil Es absolutamente libre ¡Va, va, va! Vamos a campear un poquito ¿Eh? No, no va a venir nadie Aquí Vuelves Vale, vamos a seguir Sí Sí Go, guarda ¡Vamos, vas a ir! Deja, guarda, cuidado ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¿Una biker? ¿Me muero, tío? ¡Me muero! ¡Me cagaba vivo, tío! Bueno, no te estés siguiendo tirando cegadoras, tío. Ya. Tengo un montón de jodidete. Nah, ni caso. ¿Las son stairs? ¿Por qué no es esto? Ha que hacer un poco una locura, ¿eh? ¡Shh! Uy, la madre, guarda, guarda. De espalda, ¿eh? Vale, no pasa nada. Está bien, está bien. Eh, gente, bueno, a ver. No me engañaros. He fallado mucho. Luego aquí me quería salir el momento que hemos plantado. Se le ha colado a la chink el gocho. Que lo tenían literalmente a melee. Eh, se le ha colado. O sea, sin más. Es decir, esa persona que era el goyo que es el que nos ha matado a nosotros eh, estaba delante nuestra. Pero no lo hemos escuchado porque humos, candelas, jim disparando, o sea, ha habido un poco de todo. Imagino que a lo mejor estando cegado el goyo se ha metido para acá y cuando me he querido dar cuenta lo tenía bocajarro, tú. Incluso estaba... A ver, ese que estaba en pastelería, ¿sabes? Pero bueno, venga. Ganamos esta. Le damos ya cinco muertos. Es que es la realidad. A ver, el momento es un poco lamentable pero bueno. Eh, me da un poquito igual por los operadores que están muriendo. ¿Vale? Por eso al principio como estoy calentando y eso estoy bastante frío como he comentado. Me da un poquito igual. Vale. Eh, una faz fría para esto. Van a estar en el mismo sitio. Es que quería baitear y hacerle esto, tío. Pero no me ha dejado la JIN 2. O sea, se ha pegado un minuto droneando. ¿Qué necesitas dronear tanto, tío? La verdad. Vale, de momento aquí un 0 no me apetece. Mismo sitio. Un IQ. Vamos a meter un IQ. Vamos a guardar bastante. Vale, ellos van a hacer lo mismo en esos peros, ¿vale? Van a hacer lo mismo, ¿verdad? Vale, van a hacer lo mismo. Vamos a meter nosotros desde aquí porque este... porque esta gente no se viene para acá. No lo sé. Pero deberían moverse. Estos tíos deberían entrar para aquí. ¿Vale? O sea, es tontería... La verdad. Yo me voy a meter desde la puerta y desde aquí voy a intentar comer terreno, ¿vale? Eh, ¿qué tenemos? No sé dónde. Vale, ¿spankil dónde? Arriba. Bueno, vale. Un spankil arriba. No sé de dónde. No, tío. Eso de disparar el glass se me ha ido para tomar por culo, ¿eh? Qué realidad. Vale, gracias, glass. Yo digo, podemos ir al mismo estado, chicos. Hostia, no hemos funcionado botones, soy yo. Son cámara, ¿qué mierda es esto? Es un pulse. Guardando con vosotros, cuidado. Vale, sí. Pensaba que se había muerto tú. Vale, vamos a meter nosotros por aquí, ¿eh, gente? Vale, listo. Ahí tiene que haber una persona para acá, por cojones. Vamos a darle aquí cabida, ¿eh? Porque aquí prácticamente estamos jugándonos a esto. ¡Joyce! Un ping, un ping. ¿Dónde estamos? Vamos a meter nosotros aquí, ¿eh? We can do the same strata. Yep. They have mice, bro. Bravo, can you destroy mice, top, yeah. Ok, Solis is dead. Nice. Vamos, venga, venga, venga. B4. No te saques para aquí, ¿eh? We need to go from the front. Gracias. ¿Con el left, casual? Menos mal, que mierda de puntería tengo, ¿eh? Se me va a dar un pato de lado, tú. Y nada más que llevo cuatro días sin jugar, ¿eh? Qué barbaridad. O puede ser que tenga el error este de death zone. Puede ser, ¿eh? Claro, puede ser. Bien, amigos, bien. Oye, bien. Vale, creo que tengo el error este de la sensibilidad. Es que no sé qué es exactamente. Es que noto la sensibilidad es muy rara, tío. No lo sé, ¿sabéis? O sea, todo el rato, constantemente. RBT. Vale, venga, vamos, 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 vamos. Primera partida. Let's go. Vámole. Venga, vamos. Me sube. Me sube. Vale, nos han subido perfecto a 118 puntos. Aquí tendríamos dos vidas extras, ¿vale? Hacemos una cosa. No tiene peso hacerlo así, pero para que no sea tan asqueroso, vamos a revivir a la gente después de todo el vídeo, ¿vale? Es decir, cuando vayamos a acabar el capítulo, para que no sea tan coñazo tener que esperarme aquí a ver todo. Vale, venga, vamos a darle a la siguiente, pues antes de esto. Vale, voy a poner aquí un más, más uno, más uno, ¿no es? Por vida, vale, por cada rango son más dos. Vale, vale, vale. Vale, han muerto cinco personas, que ahora la vamos a quitar de aquí justamente, que han sido atacantes, knock y glass. Tío, notas muy rara sensibilidad, ¿eh? Y ahora que he caído en lo de la death zone, en el error este que está desde que empezó la temporada, puede ser perfectamente. Vale, tanto ella como glass están en rojo. Vale, perfecto. Atacantes, listo. Y ahora está shanka. Tachanka. Solís. Solís. Solís me da pena, por lo dicho, ha sido por matar al compañero, o sea, por evitar que mataran al compañero al final he muerto yo. Vale, listo. Solís. ¿Dónde estás? Melus, sí, perdón. Melus, sí. Melus, sí. Vale, fuera. Perfecto. Vale, hacemos una primera captura por aquí, una segunda por acá y directamente pasamos al siguiente. Lo he dicho, acá si no hacemos que sea tan lento, ¿vale? Listo, estos ya han muerto. Perfecto. Vamos a meter por aquí para abrir yo y saber quién está disponible y quién no. Ahora es fácil porque hay muy poca gente que, pues lo he hecho, que está muerta, la verdad. Vale, ahora sí, un segundito. Ahora sí, perfecto. Ya tengo esto aquí. Vale, he aplicado algo más, es decir, he hecho algo más de eso. Vale, es que tengo que tener mil cosas abiertas, te lo digo. Vale, a ver, más de 10 kills no porque han sido 4, un poco lamentable, lo digo. No sé qué le pasa a sensibilidad, me la noto rara. O sea, pero muy rara con respecto a... Oye, joder, que apenas han pasado 3 días desde que no juego, ¿sabes? Es raro, ¿verdad? No sé, tredete. Vale, no he hecho ninguna baja cuchillo, no ha salido creo que ninguna del FAPAC, no me he dado cuenta. No he plantado ni quitado la bomba, que esa también sería buena, vale, vamos a quitar esto. Ay, no tengo el programa este, gente, lo tengo por ahí. Pero bueno, el programa este es para ver los rangos, tío. Pero bueno, de hecho, noto muy raro el juego, ¿eh? Y claro, como lo de Death Zone no es algo que me hubiera pasado, a menos con la cuenta principal no lo tenía. No sé, noto raro todo. El recoil se va todo para arriba, no sé, es raro, tío. Es decir, que Clash tampoco tiene un recoil como para que se me vaya así, ¿sabes? No lo sé. No lo sé, la verdad, no sé lo que te. Vale, mapa de litoral, estamos en ataque aquí. Me podría coger una Kali, gente, la verdad, y ponerme a campear un poquito todo. Vale, ¿qué creen quitar en ataque? Un Bleach. Bueno, vale. Ok. Okidoki, vale. Me parece bien, me parece bien. Por cierto, no he dicho nada, pero, bueno, sí, lo he comentado, ¿no? Pero, dad likes, amigos, likes a tope, pero vamos, desde ya. Por cierto, creo que voy a cogerme cuando pueda cualquier partida, a Fendry, porque estoy viendo que lo siguen vetando bastante, la verdad, lo siguen vetando bastante. Así que, como va a ser un personaje que al final, pues no lo voy a pedir ni jugar, pero lo voy a coger en cuanto pueda. Vale, lo he dicho, una Kali nos la quitamos del medio. Si matamos uno o dos, perfecto. Si le damos la ronda, increíble. Vale, Kali lista, vamos a ver que esté todo correcto. Por favor, listo. ¿Veis que hay cosas que se quitan? Porque sí, vale, una Klimor, pues si acaso, ¿no? Aunque de primera nos vamos a quedar en la posición de ruinas, ¿vale? Que va a ser justamente por aquí, perdón. Bueno, aparecemos por aquí directamente. Aparecemos aquí, vamos para arriba, me pongo por acá y a campear como un Waring Dog, ¿vale? Sí, perfecto. Está increíble. Hello, guys. ¿Veis que hay que contestar? ¿Qué va a ir yo? Vale, perfecto. Dice, Finca, me encanta tu skin, ha dicho. No sé cuál era exactamente. A ver, se puede ver desde aquí. No. Pues no, no podemos. Vale, he parado música. Vale, ahora sí, paramos música. Vale, lo he hecho, vamos a quedarnos nosotros aquí en posición de ruinas, ¿vale? Vamos a quedar esto. Eso lo he hecho en otro juego muy raro, tío. Vamos a quedar esta aquí, ¿vale? Por si alguien quiere venir a esta posición, pues lo escuchamos y veamos todo. Vale. ¿Qué crea esto? ¿Un Jägger? ¿Se va a chupiar? No, ya que no puedo, no sé. ¿Un Zami? Vale, ese era el Zami. Vale, vamos a ir, vamos a intentarlo rápido, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo por aquí rapidito, rapidito, rapidito. Vale, en caso de que pudiera haber alguien aquí. Vale, mira, un poquito de reojo, no me sirve de nada venir a eso de reojo, pero bueno. Vamos a quitarnos esto, si por ejemplo la túmico. Vale, para que no sepan que hay Kali, porque al saber que hay Kali saben que me voy a poner aquí, ¿sabes? Bien, amigo, bien. Le he dado, eh, 100%. Vale, bien, le he dado, 100%. Es hot, macho, quiere subirme, pero que es un muy buen sitio. No me quiere meter, no me quiere meter muy hacia la izquierda porque al mismo momento me está el tío campeando, ¿sabes? Tío, eso, ahora no soy capaz de subirme, ahí será, no pasa nada. Vale, bien, menos mal, menos mal, amigo, estoy aquí haciendo retrasado. Lleva a subir por, 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 nada, no soy para subirme, tío. ¿Qué me pasa ahora? ¿Por qué no puedo subirme ahora? No sé, estoy retrasado. ¿Puedo plantar? Vale, gracias. Ya me quiero subir, eh, no sé qué pasa exactamente. Vale, vale. Nada, que me tenía que subir aquí, nada, no sé por qué, me estaba subiendo allí y cuando era aquí. Vale, gente, primera ronda bastante bien, hemos hecho una, una aquí por aquí, no, una ayuda, perdón. No puede pasar igualmente, estando yo ahí full camperito. No lo sabíais mucho si eso de ahí, eh, lo sabríais si vierais mi short, ¿vale? Vale, venga, siguiente ronda. Vamos a ir igualmente con una Kali, ¿vale? Ya que estamos con ella, vamos a intentar maximizar la tropea. Entonces, me va a estar, me imagino, campeando, ¿vale? Y por cierto, por eso no he querido, como habéis visto, eh, disparar a la cámara con la Kali, ¿vale? Es decir, más que nada para alertarles, así, es llegar allí, disparo, el tío me va a buscar, típica posición, eh, de primera va a decir, vale, ah, vale, tiene una Kali, venga, voy para allá, y justamente ya estoy ahí, y le he pegado igualmente, pero bueno. Vámonos, mijole, vámonos, vámonos, vámonos. No sé de cuánto será la duración de este primer episodio, ¿vale? Porque he empezado algo más tarde, tenía que hacer un par de cosillas, también está entrenando aquí en casa y tal, y he empezado un pelincito más tarde. Y en fin, se me va a juntar así no con la hora de comer. Vale, tiqui, 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 piu. Vale, en el mismo sitio, tiqui, me ha quedado igual, eh. Vale, Kachimba, perfecto, me ha quedado en el mismo sitio. Vale, perfecto, vamos a ver el mismo sitio, ruinas, sí. Vale, ¿cuál era la skin de la pava esta? Nah, no la he visto tampoco. Villelo en blue bar. Está en azules, ¿vale? Está en azules. Lo he dicho, también tened en cuenta que tampoco voy a intentar, tampoco voy a matar a operadores míos, porque sí, es decir, si me puedo quedar ahí, cambiando un rato más, aunque vayamos 4-1, voy a hacerlo, ¿sabes? Ya me lo he dicho, es como si juega a este operador, no hay más que hacer. Cuidado por aquí. ¿Veis? Vale, igual, qué bien. Ha sido de más en blues. Vamos a directamente. No sé si me la van a ver, no me la voy a ver. Hay que quitar esto de aquí, ¿vale? Nah, es que me he volado ahora, tío. Ah, hay que quitar el slime, acá un día. ¿Están liparando para acá? Sí, están liparando para acá. Me voy a aguantar un poquito, ¿eh? Se han cargado de montaña, pues baja es importante, ¿eh? Baja es importante, tío. Vale, tenemos que estar cubriendo nosotros en esta posición para evitar que la gente derrote desde allí. Vamos a intentar también cubrir un poquito lo que podamos, ¿vale? Tiene que cortar a alguien por cojones de allí, ¿vale? De allí. No nos va a dar tiempo, ¿eh, tío? Tenemos que estar ya intentando plantar ETC, pero no lo estamos haciendo, obviamente. Y lo peor que la he matado es de abajo, tío, ese Spanky. Mira toda sangre de arriba. Vale, pues nada. Vale, vamos allá. ¿Cómo está esto? Vale. Clemon aquí, aunque sea una doble. Vamos a ver qué podemos hacer para aquí, aunque lo he dicho, complicado tenemos él. Vale, eso para evitar que salga. No podemos hacer aquí mucho, no podemos hacer aquí mucho. Me va a cortar en... Y en la finca, vale. Tiene que estar otro más en azules, ¿eh? No. No, no podemos hacer aquí mucho. No podía, tío. Demasiado movimiento, tío. Me ha jodido por el segundo, la segunda melusi. La primera me... Me ha afectado la de la pared, tío. No tenía tampoco mucho para hacer ahí, es decir. ¿Qué tenía con Kali, gente? Para yo saberlo. ¿Dónde estoy? Vale, Kali ha muerto, ¿vale? Eso ya hay que... A mí te digo, dos o uno en esa posición, tenía que coger el sedas, no me van a dejar coger el sedas. Vale, por eso lo que he hecho ha sido tirar para adelante. ¿Dónde está Kali, tío? Aquí. Eh, nada. La secundaria, si acaso, podría haberme metido la secundaria. Lo malo, cuando ya me han dicho que estaban los dos ahí, ya era complicado, tío. Vale, Kali muerta. Vamos a ver qué es lo que hacemos ahora. Vale, Kali muerta. Montaña, podemos meterles. ¿Van a estar en cocina? Sí, no sería mala idea en montaña, eh, intentar plantar incluso. De hecho, voy a coger el sedas, a ver si puedo. Aunque ya creo que está asignado. No, está asignado, perfecto. Vale, lo he hecho. Si puedo plantar, que vamos a coger las pens. O pillamos humos para el planta. Vamos a pillar plantes. Ah, perdón, humo para planta. Perfecto, cocinita. Vale, perfecto. Por eso, gente, ¿qué os parecería que si les hiciera daño a los drones con los alambres, tío? Ya que obviamente los alambres hacen daño a los atacantes. ¿Por qué no hacerle también daño a los demás, ¿sabes? Vale, tiene un... ¡Uah! Tienen eco, tienen demasiadas cosas, tío, que me joden, ¿eh? Un eco y una ela. Vale, un eco y una ela. Nada, está ahí tío campeando, tío, para que te parezca. No, tú no refuerzas, amigo, no refuerces. Bueno, si miras ahí como tengo la pantalla, gente, con todo el tema de las reglas y tal, para que no se me pase nada. Pero he dicho, he puesto unas reglas muy básicas, literalmente, para evitar que se me salten que he dicho al final... Es un coñazo, la verdad. Y una zona también, me cago en tierra, total no tengo yo aquí contenido ni nada. Literalmente, partida de no escudos, ¿eh? Lo que voy a hacer así a priori va a ser... Eh, bueno, roper todo esto. Vale, ha roto. Vale, quiero ver qué es lo que hay arriba, de primera, vale. Rápidamente. No está. Vale, vale, vale. Ahí es la. No hay en la. Vale. Voy a meter un poquito, aunque sea, voy a meter un poquito de presión. Para... Vamos a activar toda la... Nos puede hacer igual, vale, es lo malo. Madre mía, como me ha quitado el escudo, tú. Vale, primera de la red destruida, perfecto. Primera de la destruida. Me podría meter, ya que estoy ahí, puedo meterme a pantalla, eh. Yo, guys, I can plan. Ok, ok. I bait. Vale. Ella en bathroom. Jackal, con ella en bathroom, ¿ok? Ella. Nice. Ok, 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 I can plan, I can plan. One thing. Coming to me. Uy, lo del fuce. Ah, va con el escudo, el fuce es magnífico, tío. Nice. Oddly safe. Nice. Oddly, guys. Bien, tío. O sea, qué buena el fuce, tío. Claro, he visto ahí al fuce, todo loco. Pero loquísimo. Digo, hostia, ¿de dónde va el fuce? ¿De dónde va? Y claro, lo he visto con el escudo. Bien, bien, muy bien esta ronda, amigos. Pues también es una cosa, porque no han estado atentos. María Dine de Finza, qué bien. ¿Se han muerto solo una vez? Vale, vale, vale. Joder, una vez entre ronda esta vez. Buah, eso es bárbaro, eh. Está muy bien. Vale, Fenrir no podemos, Solís muerta. ¿Qué pillamos? La verdad. Un guarden, necesitaría algo para abrir. Un guarden. Venga, un guarden, va, un guarden. No, no quería volver a utilizar aquí, pero bueno, ya me quedaba sin tiempo, tío. Ah, 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 la verdad, ah, ah. Te digo, porque no han estado atentos cuando me he comido esa ela, si no me destruyen. con el escudo totalmente desplegado, que, joder, un poco más me lo ponen en la espalda el escudo, ¿sabes? Estaba chico con el escudo, me ha hecho, blum, digo, hasta luego, amigo, hasta luego. Pared protegida. ¡Pared protegida! De momento, gente, lo estamos gozando. Yo al menos, eh, me está gustando mucho, la verdad. Y además, es como salir de tu zona de confort, ¿no? Al final, vamos a tener que jugar con prácticamente todos los operadores, a no ser que, como hicimos la temporada pasada, con Vigil creo que ni llegamos a jugar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo matamos sin que hiciera nada, vaya, la tira mal, tío. Ya. Ya, tío, la tira mal como un máquina. La tira mal, cruz. O sea, tenemos que sacrificar operadores y sacrificamos a Vigil. Vale. Aquí está roto. Desde aquí. Vale, tenemos que mirar. Vale, es esto. Es que ha puesto eso mal. Vale. Si me pusiera aquí mi pan a uno, estaría increíble. Nice. Qué bien. Buen spawn killing es, amigo. Posiblemente, pues ese era importante, la verdad, esa kill. Lo malo va a ser esto. Hay demasiada gente aquí, eh. Estamos todos mirando a este sitio, tío. Estamos todos en el mismo lugar, tío. Oh, bueno. Vale, no sé cómo después no puede ser eso, eh. ¿Dónde ha tirado esto? Vale, perfecto. Increíble. Sí, me he metido esa ventana. Bueno, sí, vale. En opening. Me queda. Me ha tirado muy bien. Me ha tirado muy bien. Vale. Vale. ¿Dónde? Cool vibes. Un tío arriba a la derecha, perfecto. Un roof, careful. Voy a esperar al siguiente. Vale, perfecto. Dog, ¿puedes curar a Osami? No puedo verlo. No puedo verlo. Sí, que dice que no lo ves. Ok, puedes curar. No puedo verlo. ¿Por qué no se mató? Es claro. No se me está. No puedo verlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble. ¡Vamos! Vamos, amigo. Claro, ha matado a uno. Le he hecho, digo... Sigue dentro o algo así. En plan, no sé qué ha dicho exactamente. Pero tendré que entender que eso, digo, está dentro. En plan, sigue dentro. Que no sé cómo se lo ha dicho exactamente. Sí, sí, sí. No sé cómo se lo ha dicho. Vale, bien, vale. Vamos a ir... Vamos a ir igualmente con Warden, eh. Muy buena elección. Bueno, podría haber servido prácticamente cualquiera. Pero es dudado, ¿vale? Porque en el momento que han tirado el humo, he dicho... Vale, me meto en azules, activo el humo, tal. O sea, activo las gafas y digo, vale, empiezo otra vez el humo. Luego he dicho... Estos van a querer plantar ya. Tengo C4, digo, ¿por qué no hacerlo, sabes? Ya, me han dado el humo, tío. Justamente en el medio. Justamente donde se supone. Porque si estaba laza muy cerca. Digo, el compañero me... No va a dejarlos pasar hacia la esquina. Ah, soy muy buena. Justamente digo, me imagino que habrá coincidido que justo uno entraba desde la puerta para plantar. Algo ha tenido que coincidir ahí. Porque yo me esperaba matar a uno, no a los dos, eh. La verdad. Vale, muy bien, eh. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! De momento un inicio bastante... Bueno. ¿Puedo hacer un smoke? Se ha ido a tomar por culo mi pan, ¿no? Sí, sí. Ok. Eh... Me podría quedar... No me voy a quedar aquí. Me voy a quedar... En cocina, ¿vale? Para estar atento a todos los humos y todo. Es decir, me voy a quedar aquí, ¿vale? Esta va a ser mi posición, todo esto, ¿vale? Aquí... Vale, perfecto. Se me voy un poquito. Ah, que tengo la secundaria, tú. No sé que tengo la secundaria. Vale. Vale, que bajo un 90, dice. Posiblemente sea una candela, sea una ti, eh. Tengo que estar atento a que no me tronee, porque si me tronee por allí me va a marcar. Espera. Pront자가 molestando. ¿Vale? Está en Arte. Espírit Vale... Espíritas,sen... Espíritas, espíritas dentro. Ohhhh... Este será el mío, ¿no? Sí Alavid, ¿puedes cubrir VIP? Voy a ir dentro Un window Nah Qué pena He fallado mío, tenía que haber estado más rápido He fallado, nada, fallado Lo de sonido es una locura, ¿eh? No se ha escuchado nada, ni que calentase Ni nada, yo sé que estaba ahí atrás Voy a poner por aquí que ha muerto Guarden, perdón Guarden De hecho, no se ha escuchado nada De hecho, en notas Me he enterado de que ha saltado porque Se leéis primero, ¿vale? Qué feliz, mira que me lo he comido yo primero Pero bueno, tengo que me ativar las gafas y tal Esos son segundillos ahí perdidos, ¿eh? Vale, van a hacer lo mismo No puedo coger ya guarden Vale, será más lógico pero no voy a poder hacerlo Vamos a irnos arriba Vamos a defender hacia arriba Necesitamos algo con escopeta, ¿vale? O para abrir al menos esto Sí, venga Vale Vale Vale, aquí sí que sí Venga, cargado rápido Vale Vale, con esto vamos a ir arriba directamente Vale, vamos a proteger la ventana Así que directamente hacia arriba Que abra el smoke abajo y listo Refuerza abajo Me meto yo dos refuerzas arriba Y listo, ¿vale? De hecho, esto me lo pongo aquí Listo, vale Lo he dicho Una pena por estar ahí frío Pero bueno Véngate, ¿vale? O sea, mira que esa jing era mía No me digo Me podría haber escondido En lugar de haber ido a por ella directamente Porque la tía me iba a rusiar Pero bueno Le falla igualmente Le he dado Creo que sí Pero nada Falla, falla Falla ahí balas Vale Vamos a poner Pues todo aquí alrededor Este aquí Este aquí Y esto más que nada No sé por qué ponerlo aquí La verdad Para que no me puséis Y este si acaso aquí Me cierra la puerta Tengo que hacerlo rápido Me van a abrir, ¿eh? Voy a cerrarme aquí Es... Es... Toca abrir y tovar el techo Bueno, es fácil Se pere ¿Cómo habrá esto? Vale Algún día ya me dispara, coño Vale, ya podemos meternos por aquí Es que no se ha metido, ¿vale? Vale, vale They are fucking inside All with me up Nice Just play safe, guys Bien, amigos Uff, que momento más tenso, la verdad Porque llego un poco tarde, casi me muero Por estar abriendo eso Bien, amigos, bien No ha muerto, oye, solamente dos operadores Además han sido aquí, han sido cinco Vamos, vamos, vamos Vale, bien, me alegro, hombre, me alegro Mira el tío como lo han puesto, bien, eh Bien, la verdad, bien, bien Vale, venga, a tope Bueno, así esto topa Venga, siguiente, vamos, vamos, vamos Otro rangito más, son más dos vidas extras Vamos ahí, venga, vamos Bien, 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 bien Vale, 118 siguen dando Perfecto, paquete, dame uno Venga, dame uno Una vidita extra Oh, si, hubiera sido magnífic Magnífic Vale, pongo más cuatro Para haber subido el rango De momento kills No hemos hecho más de diez Así que no son vidas extras No hemos plant... Ah, hemos plantado, gente Una vida extra para haber plantado con montaña, eh Más cinco, tú Plante con montaña Eso no, no, no recordaba Cierto ¡Vamos! Aquí se celebra todo, eh, gente Vale, ha muerto Me muero, a ver si ha morido ya, ahora tú Vale Vale, preto Música Ahí está Vale, Kali muerta Y Warden Oye, Warden Eh... Podríamos haber hecho algo más con él Pero bueno, en la vida Vale Vale, listo Siguiente Vamos a ver Venga, next, 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 next Pero esto, gente Es decir, la temporada pasada Acabamos esta serie En... Creo que fue... Plata 1 Vale, creo recordar Luego dije Bueno, vamos a jugar un poquito más Y me puse a jugar Pero fuera de... O sea, siendo en directo Para grabar unos tiempos y tal ¿Vale? Pero sin serie como tal ¿Vale? Por eso estaba aquí en la cuenta En oro 3 Pero nada, porque jugué unas partidillas más No jugué mucho ¿Vale? Pero como tal La temporada pasada Llegamos hasta Plata 1 Plata... Creo que sí Creo que fue Plata 2 Plata 1, eh Si no recuerdo mal Vale, me gusta Voy a revisar Vale Alphapack no ha tocado ninguno Parece Vale, no ha tocado ninguno ¿Vale? Tema de los likes Los comentarios Depende de vosotros ¿Vale? O sea, da igual que spameéis Han muerto O sea, vosotros si queréis spamear A tope ¿Vale? Metéis ahí Spam a tope de comentarios ¿Vale? O sea, ya sabéis que por cada 50 comentarios Una vida extra Por cada 250 likes Otra vida extra Baja cuchillo No hemos hecho ninguna Vale, baja cuchillo Eso cuenta baja con escudo Sí, ¿verdad? 100% Entiendo que sí No deja de ser lo mismo, ¿no? Vale, Alphapack no nos ha tocado Si plantas o quitas la bomba Pide extra Vale, si mato al hacker 3 Vale Lo he dicho He querido poner Pocas ¿Cómo decirlo? Pocas Pocas reglas Porque al final si no Miras ahora Apenas hay 7 o 8 reglas Y casi se me olvida La del plant ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis? Imagínense si pongo Tantas como habíais dicho Habíais comentado Otras que habíais dicho Yo que iba a meter Pero he dicho Vamos a hacerlo más Más Tranquilo ¿Sabéis? Vamos a hacerlo más No sé Más Más chill ¿Vale? Más friendly Por cierto Habré dicho Me imagino que al principio ¿Vale? Si llegamos a 1500 likes Antes de 24 horas Mañana pongo otro capítulo ¿Vale? Si no lo he dicho Los episodios van a ser En principio Lunes Miércoles Y viernes ¿Vale? Lo hablé posiblemente Al principio Capítulos Lunes Miércoles Y viernes Pero Si Si en el de hoy Llegamos a 1500 likes Antes de 24 horas Mañana hay episodio nuevo ¿Vale? Lo pongo por aquí Para yo recordarlo Más 1500 Likes En menos de 24 horas Lo pongo por aquí Y Vale, listo Ya está Ay, no he apuntado Los siguientes Vale, no pasa nada Praderas Pues no me importaría Jugar praderas La verdad No me importaría Jugar praderas Personalmente Vale Ok, ok, ok Ha sido muy buena Esta última partida Gente, ha sido muy buena Hemos matado Al final se han Creo que en 5-2 Y no nos han matado Prácticamente Así que eso está increíble Además ha sido Un 4-1 Perfecto Creo que ha sido 4-1 Muy bien Uno muerto en ataque Otro en defensa Muy bien, muy bien Vale, ¿qué tenemos? Laboratorios Neyhaven Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Estaba pensando ¿Por qué deje de jugar Aquí con ¿Qué es esto? No sé No da igual ¿Por qué deje de jugar Con montaña En esta última partida? Porque se acabaron Las rondas Hola chicos Hola, ¿cómo estás? Estoy bien Vale, ¿van a vetar a este? No sé ¿Quiere que le pille una cabera? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás de mi compañero? No sé dónde lo he dicho Me da un poquito igual Lo siento mucho, ¿eh? No estoy hoy sociable Perdona Perdona, señor Giri ¿Dónde estás? Estoy de España Oh, bienvenido a Madrid Sí, bienvenido a ti Ah, es un poquito No, estoy de Madrid No, estoy de Badajoz Otra ciudad Ah, ¿está en Madrid o Cataluña? Sí, ¿está en la capital o otra ciudad? Vale, gente Vamos a ir al lío Que me despisto Y luego me lío Sí, me ha dicho Madrid o Cataluña Bueno, Cataluña, Cataluña Como se me dice No sé cómo explicarlo Para personas de fuera de España Vale Ataque, laboratorios Lo mismo me juego aquí Una cabaira, ¿eh, gente? Podría estar interesante Una cabaira aquí, tío Así nos la quitamos de encima No sé qué elegir, gente La verdad, no lo sé No sé qué elegir, ¿eh? Ah, hostia Laboratorios Estaba pensando en mi cabeza Que era guarida No sé por qué What the fuck Vale, vale, vale Entonces aquí, no, no Aquí cabina no Entonces, vale, vale Nada, nada Me fue un porro, tío Un flores Para quitar cosas Nada, fallo mío Literalmente He visto la laboratoria Heven 400 veces Lo he dicho En mi cabeza Guarida Literal, ¿eh? Qué barbaridad Vale Tenemos esto O claimos Claimos creo que no van a ser necesarias Sin embargo, lo demás Sí, vale Esto para romper De momento bien, ¿eh? Están aquí rompiendo drones Vale Tenemos Para romper casas Let's go, let's go Let's win Vale Venga Al lío, amigos Al lío No todo muy raro esto Vale Vamos a meterlo nosotros Directamente desde acá No sabemos quién es el quinto Eso hay que tener cuidado Estamos en... Buah, es que voy a meterme En muy mala posición ¿Me puedo meter hacia arriba? ¿Por aquí? No, por aquí tampoco Vale, mucho caído Yo soy bastante seguro En este aspecto Vale O al menos intento asegurarlo bien todo Vale Lo he dicho Es que me voy a poner a dronear O meter el drone desde la escalera Pero es una posición muy mala Para quedarme ahí, ¿vale? Me pueden matar muy fácilmente Así que prefiero no hacerlo Vale Directamente desde aquí Vamos hacia la puerta Y rompemos ahí lo que hay Incluso desde aquí Va a ser desde aquí Va a ser desde aquí Esto no encerramos Vale, lo tenemos para abrir Así que no voy a ni... Ni a molestarme No sé Hostia, como está poniendo eso Eh... Por aquí... No Voy a meterlo desde aquí Hostia Vale Hay que meterlos desde aquí Tengo que cargarme al maestro ¿Vale? Hay un maestro No me lo voy a querer Venga, venga, venga No, hombre, no Me he destrozo Lo he quitado Creo que no ha explotado Creo que no ha explotado, ¿eh? Creo que no ha explotado, tú Vale Un maestro fuera Vale, wait Espera, amigo No, no te quedes eso ahí Tiempo Cuatro segundos Vale Vamos No te quedes ahí Básicamente Tengo spa Si Tengonet Tengo que ver ¿結 Vietnamese? Tengo Estoy jugando Nice, we'll play Otra vida extra, let's go Vida esta para plantar, vale Let's go Muy bien, o sea, ha sido increíble cuando he matado al castle Y encima mi compañero ha hecho también otra muy bien Y ha matado al otro, muy bien, eh Bien, bien, vamos, bien Vale, vale, vale Lástima que no, gente, no me engañaros Me he confundido el botón y en lugar de darle a explotar Le he dado a quitarme el drone, vale, y el drone ha salido a tomar por culo Ni a explotar ni leches, luego, bueno Vale, pues otra vida extra, tú Vale, lo he hecho por plantar, eh, me gusta mucho la idea esa de plantar, eh O sea, de vida por plantar Creo que a vosotros también os va a gustar porque al final Lo dicho, o sea, es algo que no se suele ver demasiado Pese a que literalmente el modo de juego es bomba Pero como mi estilo de juego es mucho más agresivo, más tal Nunca suelo llevar el Sedax Porque estoy a mi puta bola y Y no me quiero meter ahí a morir con el Sedax dentro, ¿sabes? Vale, bien, 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 bien Muy buena, al final ha sido un 1 para O sea, un 2 para 3, 2 para 4 creo que ha sido 2 para 3 creo que ha sido Vale Mismo sitio ¿Qué ha dicho? ¿Cassel and go? No sé qué ha dicho No sé por qué le queda aquí el drone, pero a ver Es algo menos típico, ¿vale? Así vemos todo esto Porque al final este puede hacer aquí una ráfaga De hecho es lo más normal que vaya a hacer el tío Pega aquí una ráfaga y se carga el drone de aquí Aquí, bueno Vale, ese K se lo van a romper ellos No va a hacer falta ni siquiera Lo malo que tienen un MUT Ese MUT me va a bajar bastante Vale, ojitos Spawn Kills Aquí solo como tal debería haber la ventana Vale, todo listo Puerta en lista Vamos a romper esos a aquella cámara Estaba rota ya Pero le disparamos acaso Para que se sepa quién manda aquí Vale, aquí no creo que pueda hacer mucho, ¿eh? Vale Vale, lo rompe Voy a meterme con ellos No puedo O sí Estoy Vale He metido así porque me va a romper igualmente, ¿vale? Lo podría haber metido hacia la izquierda Y el tío se hubiera visto obligado a moverse Vale, no puedo meter más A ver, voy a intentar hacer siempre lo mismo O sea, cuando vaya a destruir y a explotarlo, ¿vale? Para así, aunque sea, romper cosas Aquí me va a romper, sí o sí Ya, aquí es complicado Aquí no puedo hacer mucho Dos personas Ya, ahí te lo digo De los tres Dos malgastados Perfectamente Totalmente Se me ha bugado esto Hay que meter esto aquí Para ver si nos han visto la rotación Aquí ya estamos jugando Y aquí ya estamos jugando Oh, y va, la ha saído Vale Vale Es uno al fondo En gogio Vale No, no voy a poder hacer mucho aquí Tienen dron abajo ellos Ahí está Voy a ver con él Voy a ver con él Podría estar el tío pega a la izquierda Ok Me tendría que ayudar un poquito No tengo más cerradora Solo mal No, no queda un atacante Nah, qué pena A ver Ya Se han hecho muy fuertes allí Han muerto todos muy, muy rápido Para aquí Digo, voy a aprovechar que el tío está allí No me engañaron Creo que lo he hecho bastante bien De hecho, si lo habéis fijado Cuando yo he saltado El otro estaba ya Estaba girado para O sea, se había girado para matar a mi compañero Lo malo Que no ha servido realmente No ha servido de nada Pero bueno Porque encima no hemos matado tampoco a nadie Pero bueno Aunque lo hubiéramos matado No ha servido de nada Vale Flores fuera Van a estar abajo Me meto un Thatcher Me gustaría algo más Con humos Algo que tenga Pues un Striker No pasa que no No quiero malgastar aquí un Striker Tío A mí esto Te digo Esto es que me parece De los mejores operadores O sea, el puto todoterreno Vale Vamos a meter aquí Esto Vamos a meter aquí Cegadoras Aquí Cegadoras Y aquí Ah, no, no Vamos a meter humo Y pens Claro, sí Eso sí Vale Pens para romper a este Y lo he hecho Sí Pens ¿Y qué tengo de este? Perdón Vale, espérate Que se casi le dio Aquí Gracias Gracias Y esto ahí mismo Vale Esto Escopeta Vale Perfecto No se puede emitir esta vaina siempre Vale, vamos para abajo Perfecto A ver Si ganamos este ataque La verdad es que va a ser increíble Si ganamos este ataque Va a ser increíble Mi impresión estarán abajo Si no he elegido a este personaje Pobre para nada Vale, aquí es esto Y el humo de otro botón Cuidado Izquierda Nani Mira el tonkir Sí, ahora Perro Vale Cámara rota Están abajo Este ya está aquí Sí Se ha metido ya Hago eso para que me miren a mí En el momento que ya vaya entrando ¿Vale? Al final esto es Es baita Incoming Incoming Thermite O sea Tengo que meterme por todo esto Corre, corre, corre O sea Tengo que ir a tomar Claro, es que he salido mal Incoming Thermite Sorry Ok, ok A ver Venga Ya estoy aquí Lo siento, tío Lo siento Vale, es a este Vamos a ver el primero Que es lo que es ¿Y se cae ¿O bandido? No sé ¿Se cae? No sé Ok Vamos a probar No Esto va a ser la suerte, tío Claro Es que Sin info ahí Pues no sabemos Obviamente ¿Qué cojones es eso? Pues a trampilla Una pena, gente Madre mía Qué matanza, tío Lo siento Se está metiendo por toda la caricia Siempre para ti, tío Sabes que venía aquí, cabrón Tenía en cámara No Joder Qué bien la he hecho A ver No me cae No sé Es una muy mala ronda La verdad Era un Era bandit Era bandit Era algo tan sencillo Como tirarlo ahí abajo, tío Claro Era bandit Porque acabo de ver Lo que iba a ser Cómo metela Ve, gente Lo importante Que es la información, tío Lo importante Que es puto La información La verdad Striker El Striker Igualmente lo voy a salvar O sea, es un operador Que siempre Tiene que salvarlo También digo Es una pena Vamos a detener No se preocupe No se preocupe Le he dicho Que, bueno Que viene Bien intentado Bien intentado Que no se preocupe Vale Uno, dos Al cambio de bando Bueno No está nada mal tampoco Vale Lo he dicho La información es poder, tío Si hubiéramos oído Qué es bandit Por eso he dicho Digo Iskai O bandit Plan Iskai O bandit No sabemos Un bandit Ya que estoy Vale Venga un bandit C4 Balambres Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien el bandit Eso tengo que decirlo Hay mil dieces Hasta estar dibujando Por sonido A ver dónde podía estar y tal Y se va a llegar de aquí Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien el tío Vale Igualmente Lo he dicho Contento, eh De momento contento Con el resultado de la serie Vamos a ver Vuestra parte La hora de apoyar y tal A ver cómo va, vale Si llegamos a 1500 likes En menos de 24 horas Se publicará Si no, ya sabéis Lunes, miércoles y viernes ¿Vale? Vale, listo Vamos a quedar nosotros por aquí Vamos a intentar abrir Un agujerito abajo Así que vamos a tardar un poco Es que, bueno Han reforzado Creo que de más Porque no hay más No hay más refuerzos Tiene que ser aquí Vale Tengo que tener mucho cuidado Vale ¿Qué tengo? ¿Han abierto? Sí A ver el sonido También te digo ¿Qué va a hacer? Han abierto ¿Han abierto eso? ¿Lo vemos nosotros? No os fui de aquello, eh O aquí me podría esconder Como un cabrón, eh Vale, voy a ir por ahí Un poquito All on pin 2, ¿ok? Voy a ver aquí Estoy perdido el palacio Can you mark Can you mark? I have C4 Me voy a cortar el palacio Y me sigue cortando el notas Y me sigue cortando el notas Muy bárbaro, tío Nah, se lo come Nah, se lo come Pense que está picando Picando solo eso Joder, esto ha sido bárbaro, tío Antes de ir yo Nah, y ahora este tío va a tope Vamos Qué barbaridad, tío Vale, se lo va matando uno de los otros Vale, cámarse las pilas aquí Para no perder esta vaina, eh También tengo una cosa En este punto Es mejor perder la partida ya No sé si lo sabéis Vale Vale, antes de ir fuera Es decir Ahora mismo es He perdido 3 operadores Puedo perder 4 Como mucho Al perder esta Perfecto Ahora Si nos metemos a la siguiente Vamos a meter un pijil Baja Lo he visto aquí Un juguetón a ellos Estas aquí me parecen una mierda Ante tuyo Rojo muerte Es decir, mira 1, 4 Vale, he perdido 4 operadores Listo Si yo ahora mismo voy a remontar Es perder 4 5 Y 6 al menos 6 al menos Va a ser de 4 a 6 ¿Sabéis? Me rentamos Vamos a hacer esto aquí A ver Ahí pone esa Mira ahí tú No, gente No me esperaba esa brava ahí, eh La verdad No me esperaba esa brava ahí No, de verdad Me tengo una cosa Podría haber tirado el C4 Si hubiera servido En qué posición era eso Porque no me sé el mapa En ese aspecto Para saber que justamente ahí Yo, mira Un pin Un pin 2 The next Vale, vamos a ver Drones para aquí Tía, esto se refuerza, tío No sé Es que sin qué manera Dejáis esto abierto Soy retrasado Ahora la van a ir Por el otro lado, tú Nada Los dos están haciendo El mismo punk Es que ahora Eso ya no funciona No ¿Qué estás haciendo? No, no Me voy a tirar el drone Me voy a tirar el drone Ok, ok No sé muy bien ¿Qué estaba haciendo? Eh, me voy a quedar por aquí Atrás Voy a quedarme aquí Carisma, estamos bastante despotados No, me voy a quedar aquí No sé qué tenía al principio La otra Opening bridge Hostia, han cerrado esto Son los putos criminales Yo esto lo ponen mal Qué barbaridad Qué barbaridad Nice Qué bien hecho, amigo ¿Quieres ir a 2? Nice Bueno, por aquí sí que no me renta ya a morir Uh, play Madre, qué buena ronda tú Pensaba que han defendido mal, eh ¿Qué coño pasa aquí? Estaba a mi lado Vale Bueno, van a ir abajo Voy a caerlo para arriba Romeando tú Uf Lo he dicho A ver, si no muero Obviamente, pues Renta Pero claro Es complicado no morir ¿Sabéis? No depende de mí Claro, si dependiera de mí Yo no moriría Pero chicos, no me matéis, ¿vale? Perfecto Yo moriré cuando yo quiera Perfecto Vale, tanques Es que pasa Lo he dicho Si ahora mismo yo muero Y si gana Ya irían 4 muertos Ya iríamos al empate 3-3 ¿Vale? 3-4 4-4 5-4 Es decir De 4 pasaríamos a 7 muertos Eso no me renta tanto La verdad Así que luego revivo y tal No merece la pena ¿Sabéis? I close the hatch Y le he dicho que yo voy a cerrar trampillas Ya, ya, I close No hay ni una perfecta Pensaba que había visto un drone Pero no había visto una mierda Vale, hay esta Y qué más No hay más aquí, ¿no? A ver, está la otra Pero esa no nos renta ni siquiera Hacerlo, ¿no? Venga, va a reforzar esta Eh, iba a decir esta ¿Se ha roto? Vale, bien Bueno, dos hornocitos Podría hacer aquí yo un poquito De spawn kill Pero no me voy a dejar Vale, ya quedame yo aquí, va Que el alivis se quede aquí Yo ocupo esto Vale, voy a entrar por allí ¿Está la alivis? Sí Para aquí Está pesado, ¿sabes? Vale, vale, vale La brecha Jack, I'm tracking me 10 Y me la pega, tío Claro, si no dicen Lo he hecho Si no dicen info ¿Cómo vamos a ser nosotros Que están directamente dentro? No sabemos Lo he hecho Pero espero perder esta Y luego el alivis Le dispara Se ha ido No te largas, eh Por tu statis No tenemos nada, ¿verdad? No tenemos nada Basta tu derecha Basta tu derecha Metido 100% Tu derecha De hecho De hecho Vale No No Se va a esconder La cagado, tío Vale, a ver Lo he dicho Prefiero que sea así, eh La verdad Lo siento mucho Pero prefiero que sea así Bandit Vigil Gente No me engañanos Lo más lógico hubiera sido Moverse de ahí ¿Vale? Del Jackal También fallo mío Por no haber estado más atento Y haber hecho Prefair allí Aunque creo que lo he hecho Bueno, bueno No, no, no Se puede meter muerto En la vida Vale Van otros cuatro Para caer amables Si han jugado bien No me gustó nada Mi equipo Se comunicaba menos Que paquete Guys Guys, que Estamos protegiendo arriba Que no habrán techos Tal Que no No sé Hay un guys Que ha empezado a meter Cositas abajo Vale Que hora tenemos Y media El primer capítulo Va a ser algo más corto ¿Vale? Lo siento mucho Va a ser algo más corto Porque Aquí, bueno Son ya la una y media de la tarde Y si quiero Tengo que hacer yo la comidita Para que lleguemos a tiempo Para comer Pues todo Todo perfecto Vale, me voy a poner aquí Los operadores que han muerto Han sido Flores Y vamos a reanimar ahora ¿Vale? Ha sido Flores Striker Vale, ha sido Flores Striker Pasamos al bando defensor Bandit Vale Y vamos a ver Cuántos han muerto En esta primera Oleada ¿Vale? En este primer capítulo De que por aquí Vamos a acabar el capítulo Vale Y Vigil Vale A ver Voy a revisar He plantado No, no hemos plantado Bueno Si hemos plantado Si hemos plantado Es otra vida extra ¿Verdad, gente? O ya lo he sumado Uh, esto Lo voy a tener Cuidado Vale, han sido Dos, dos, cuatro Dos plantes Vale Necesito que me digáis Vale Necesito que me digáis Si son seis vidas extras O siete ¿Vale? Para el siguiente capítulo ¿Vale? Las que tengo que sumarme Es decir Han sido Dos por la primera victoria Otras dos por la segunda victoria Y tengo Claro Tengo puesto seis puntos O sea, sepidas He plantado Una vez Y es que aquí he plantado dos veces Pero no sé si voy a plantar En la anterior Voy a ver un momentillo esto ¿Vale? Aquí entre vosotros Aquí no he plantado Aquí he plantado Una vez Vale Voy a meter seis Vale, seis puntos Si tengo siete Por lo que sea Es que es un momento Que me tengo Mirarlo Tengo que ponerlo bien ¿Vale? Vale Pues tengo seis vidas extras A priori Han muerto Uno, dos, tres, cuatro, cinco En ataque Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis en defensa ¿Vale? Han muerto Un total de once operadores En este primer episodio ¿Vale? Once Soy un total de setenta y algo ¿Vale? Vale De estos once que han muerto Puedo salvar a seis Y además Los seis como a mí me dé la gana Va a ser uno Striker Este hay que apuntarlo Para Oye Han muerto ya una vez ¿Vale? Vale Uno Flores Dos Vale Me voy sumándolo así Vale Dos Vamos a defensa Vale Tres Lo he hecho Puedo reivir un máximo Tres veces ¿Vale? Perdón Tres Ahora está muy bien De once Poder salvar a seis Está muy bien Vamos a meter un bandit Va Me apetece también Vale Este sería el cuarto ¿Qué más tengo por aquí? Puedo salvar a dos más Una Uf Una Cali o un Glass Me molaría ¿Eh? Venga Va a salvarlo Va a hablar risas La verdad Venga Cinco Y el último Knock 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 Y en defensa Es que estos cuatro Igual unas Es que una Salisa Ya tío Me cae un Vigil Val Por si quiero jugar así Más agresivo Vale Y ya tendríamos salvado A seis operadores Por lo tanto quedarían Tres Por aquí En defensa Y otros dos Por aquí Es decir Cinco operadores Muertos en el primer episodio Me gusta ¿Eh amigos? Me gusta Vamos a ver Esto por aquí A ver como queda De momento Vale De tres partidas Hemos ganado dos Bastante bien Con un cadet de 1.0 La primera partida Ha sido Mech La segunda ha sido Bastante buena La tercera ha sido Mech La verdad Sin más La verdad Pero bueno Mi gente Hasta aquí el primer episodio De Ranked Primadez Espero que se os haya hecho Muy corto Porque si ha sido así Bueno pues obviamente ha sido Porque os lo habéis pasado bien Y habéis estado bastante entretenido Así lo he dicho 1500 likes Para el siguiente episodio Menos de 24 horas Es decir Si esto lo publicaré a las 4 y media Si antes de las 4 y media Del día siguiente Habéis llegado a 1500 likes Publico el siguiente episodio ¿Vale? Si no Ya directamente al miércoles ¿Vale? Más cositas Por supuesto Dad likes ¿Vale? Por cada 250 likes Al finalizar prácticamente Cuando vayamos a acabar la serie Haré un recuento De comentarios De likes Y pues Veré cuántos operadores puedo salvar ¿Vale? Esto lo podré hacer solamente Una vez como tal O no Ya veré No Ya veremos la verdad Y nada más Gente lo he dicho 250 likes Para ganar una vida Extra 50 comentarios De igual que sean spameados ¿Vale? O sea Si queréis poner rank Espermadeta Ahí a tope En los comentarios Yo encantado Así pues Igual funciona Y me posiciona mucho mejor En Youtube y tal O incluso Rainbow Seeds Lo que os dé la gana ¿Vale? Lo he dicho Por cada 50 comentarios Una vida extra más Y en fin Nos vemos en el siguiente video De esto con más y mejor Adiós Gracias a todos ¡Vamos papay! Oye Salgo contento Lo digo totalmente en serio Salgo muy contento El primer episodio ¿Verdad? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo